Gisela Skoda Vilalta Nuevo lavavajillas Ecosilience de Bosch Tan silencioso que lo puedes poner de noche sin que nadie se despierte Bosch solo recomienda Finish Power & Pure Limpieza brillante con menos químicos Para mantener esa tranquilidad Bosch, innovación para tu vida Sin sol o con sol Mo, la marca de las gafas, presenta combinados Puede que el sol aparezca o desaparezca Pero tú siempre estarás preparado Ahora tienes dos gafas Unas graduadas y unas de sol También graduadas por solo 97 euros Mo, solo en multiópticas Todas quieren uno Todas lo desean Y todas se los están llevando Son los Chicken Chip de Flex Nuestros colchones más exclusivos desde solo 350 euros Aquí las paredes son muy finas Así que se oye todo lo que pasa en la casa de al lado La noche del incidente oía Luis gritar Me c*** en Dios Lu nunca decía un taco Jamás le había escuchado una palabrota Me pareció muy raro Y de repente se escucharon una serie de golpes Y luego se hizo el silencio L'Agència Catalana de Turisme ha declarat el 2016 Any de la Gastronomia i l'Enoturisme Una invitació a una experiència de descoberta Que vol arribar a l'àmbit de les emocions Una descoberta de la cuina Dels vins Dels productes I del territori Una oportunitat per viure una experiència turística transversal Que complementa perfectament tota la resta d'experiències turístiques ¡Gracias! 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 ¡Gracias!